Hola que tal amigos, como estan? Sean bienvenidos a un video mas De su perfumería original Tijuana Si este es uno de tus primeros videos Déjame presentarme Yo soy Roseno Duarte Y el tema del dia de hoy es la comparacion entre Mon Black Explorer Creed Aventus Y la famosa fragancia de Club de Nuit Intense Para que? Para ver cual se parece mas A esta fragancia La diosa de las fragancias que es Creed Aventus Una fragancia muy deseada por muchos Muy adquirida por pocos Lo bueno de esta fragancia es que es una fragancia Muy exclusiva de un indole Inalcanzable tanto como el precio Como la calidad del producto Hacen hablar maravillas De lo que es el perfume Creed Aventus Por ende hay muchas mas Que tratan de imitarlo al 100% En sus aromas y en sus dolores El tema del que vamos a estar hablando el dia de hoy Pues precisamente es eso Cual es la fragancia mas parecida al perfume Creed Aventus Entre el Explorer Y entre el Club de Nuit Intense Si estas interesado en saber Estas en el video correcto Bueno amigos una vez diciendo esto vamos a empezar Esta es como mi tercera fragancia Que me voy a agarrar Del famoso perfume Explorer De Mont Black Es una fragancia que a mi gusto Es muy elogiada Que a mi parecer es una fragancia muy rica Muy versatil Y muy gustable Tenemos aqui los tres fragancias Para hacer la comparacion El original de la marca Creed Modelo Aventus El Club de Nuit Intense Y el Mont Black Explorer Que a continuacion vamos a hacer El unboxing Listo amigos ya la tenemos aqui Esta fragancia Esta fragancia Una de las cosas que podemos apreciar de ella Es que la manera en que la visen La manera en que la cubren Y la manera en que adornan la botella Es una manera muy elegante De demostrar calidad En la fragancia Mont Black Explorer Es una fragancia reciente No es una fragancia nueva A comparacion Pues de Del perfume Creed Aventus O a diferencia de Club de Nuit Intense Las dos fragancias son nuevas Pero es mas nueva Mas moderna Mont Black Explorer Bueno me voy a poner El perfume Creed De este lado Y posteriormente Voy a pasar a aplicarme El perfume Mont Black En esta mano Y el perfume Club de Nuit En esta parte de la mano Para ver cual Se parece mas Les voy a dar Mi punto de vista personal Acerca de cual fragancia Les conviene mas comprar Si lo que quieren Es asemejar Mas al aroma De la famosa Fragge Aventus Una cosa que cabe mencionar En este video muchachos Muy importante Es que no todos los Blanch De la marca Y del diseño Creed Son igual Son igual O huelen igual Tienen a variar un poco Algunos son un poco Mas ahumados Y algunos son un poquito Mas cítricos El perfume que yo tengo Se predomina mas Los aromas cítricos Sale con una piña Espectacular Y se compromete Y se compromete en las notas de fondo Que se hacen asemejar Las notas del perfume Para mi opinión personal Para mi opinión personal Y para mis gustos Es uno de mis perfumes preferidos Es uno de los perfumes Con que mejores halagos He recibido Y es uno de los perfumes Que la gente mas me ha preguntado Me voy a volver a retocar Me voy a volver a reponer El perfume Aventus Aquí en mi mano Para que tenga una mejor percepción Y para poderle dar Una mejor comparación Aunque siéndoles honestos Muchachos Yo en este video Prácticamente Ya se cual es el perfume Más parecido Al perfume Creed Aventus Y obviamente A mi opinión personal Es este perfume Club de Noid Intense Las notas de salida Es mas parecido Obviamente El perfume Black Explorer Es mas parecido Que abre con notas Mas afrutadas A comparación Del perfume Club de Noid Intense Que como su nombre lo dice Es un perfume intenso No es necesario Pegarme la nariz al brazo Porque en cuanto Te pones Club de Noid Intense Te llega Porque te llega Inmediatamente El aroma a tu nariz Es un perfume fuerte Notas de salida fuertes Notas de corazón También igual de fuertes Y notas de secado Igual de fuerte Es un perfume Muy perseverante A mi Desde la primera botella Que me compre Yo siendo de un PH fuerte Opto por usar mas Armaf Club de Noid Intense Porque tiene una duración En mi Muchisimo mejor Que el perfume Mon Black Explorer No malinterpreten esto muchachos Mon Black Explorer Vale la pena Si vale la pena Claro que si Huele muy rico Pero solamente Se asemeja En las notas De salida Al perfume Creed Las notas de corazón Las notas de fondo Son totalmente Diferentes Y opuestas Y opuestas a la fragancia De Aventus En cambio Club de Noid Intense Se queda con ese tipo ADN Que a lo mejor La fragancia Creed Tiene ahi Y se asemeja Muchisimo mas En todas sus notas Este es un poquito Mas intensa Pero creo yo Que tambien es un poquito Mejor que sea asi Para que dure mas La fragancia Y para que se haga Notar mas La fragancia Conclusión de este video Muchachos Si lo que ustedes buscan Es un perfume Muy parecido A la fragancia Creed Aventus Lo mejor Que pueden comprar O la mejor Opcion Por la que pueden optar Entre estos perfumes Tan parecidos A la fragancia Es Club de Noid Intense Ya que esta fragancia Se asemeja Yo creo que al 95% En las notas Al perfume Creed Aventus Muchachos Un video corto Espero les haya Ayudado Les ayudo Y les gusto Ustedes me ayudan Mucho a mi Regalándome un like En el video Para seguir Subiendo videos Similares a este Recuerden que De la vista No es el amor Del olfato De la pasión Yo soy Rosendo Duarte Y que tengan Un excelente día Bye